... Hoy estamos aquí haciendo el homenaje... ...celebrando los 80 años de la matanza de Valcaldera... ...que fue el 23 de agosto de 1936... ...52 personas fueron sacadas en autobuses y camiones... ...atadas de dos en dos por los brazos... ...y bajados a Cadreita... ...donde fueron asesinados en unas fosas que tenían preparadas... ...y bueno, allá los dejaron 52... ...en 1959, para estropear más el tema... ...fueron por las órdenes de Franco... ...de llenar los caídos de muertos... ...aunque fueran rojos republicanos... ...fueron llevados al Valle de los Caídos estos 52... ...en 1980, muchas familias de Navarra... ...se ajuntaron y pelearon... ...para poder sacar a los navarros rojos republicanos... ...de los caídos y lo consiguieron... ...sacaron a 133... ...y a la vuelta, en abril de 1980... ...fueron dejándolos por varios pueblos... ...de origen... ...pero los 52 estos de Valcaldera... ...que se accedieron aquel día, hace 80 años de esta cárcel... ...pues han vuelto a desaparecer y no sabemos dónde están... ...seguimos investigando... ...y la conclusión es que... ...vamos a seguir investigando y peleando por rayar... ...a estas 52 personas... ...tenemos muchos familiares que nos lo están pidiendo... ...y es que es muy injusto porque fueron... ...asesinados en el 36... ...secuestrados en el 59 por los fascistas... ...para llevarlos a los caídos... ...y en 1980 cuando volvían a Navarra... ...otra vez desaparecidos... ...entonces bueno... ...se merecen ellos y las familias que... ...lo sigamos investigando y los encontremos... ...y así lo vamos a hacer. Soy la nieta de Amadeo Urla Aramburu... ...que fue asesinado en Valcaldera hace 80 años... ...y mi madre era Julia... ...vivían en la calle Palino Caballero en Pamplona... ...y mi madre se fue de refugio a California... ...entonces hemos vivido toda la familia ahí... ...durante todos estos años... ...pero nos hemos enterado de lo que estaba pasando aquí... ...y yo estoy aquí para... ...ver, asistir y a ver como lo que está pasando... ...y aprecio mucho lo que están haciendo aquí... ...despertando la memoria histórica. Bueno, contentos, no se puede usar esa palabra... ...pero están agradecidos y les parece muy bien... ...que se haga esto, ¿verdad? ...que hay que enfrentar estas cosas... ...la sociedad hay que enfrentar lo que ha pasado... ...porque... ...hace cuántos años que falleció Franco? ¿En los 75? Ya, mucho tiempo, muchísimo tiempo... ...y ha muerto la gente... ...mi madre no ha vivido a ver esto... ...y es una desgracia... ...entonces, pero... ...ya veo que hay gente... ...algunos de los oficiales... ...ya se dan cuenta y están... ...pero yo creo que estos cambios vienen muy despacio... ...hay que tener mucho... ...empeño en cambiar las cosas.